Te pido yo te emplaza, puta no te vayas Ciérrame el broche de mi salchichón Ya todo regalo y a veces masturbado No lo cerraré, si me dejas sola Con los pensamientos que pasan por el culo Me lo revuelven todo, me sacan la caca Loco, por morder tu cuello Y que quede todo por dentro de ti, metiéndotela toda Yo no te la mamaré Si me la dejas por dentro de tu dulce dolor No te la mamaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido yo te emplaza, somos dos sobones Que al llegar la hora, no me digas que no No dejes ir en ver, que en tantas ocasiones Una verga rota Una verga rota Como una guitarra Como una guitarra Por tantas cabezas Que me van a ir a ir a la ban Que me vuelven loco Ay, 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 ay Yo, no te la mamaré, no me la mamarás Si me la dejas poner, no pones el olor No te la mamaré, si me vuelves el olor Y es que estoy loco, por morder tu cuello Y que quede todo por dentro de ti, metiéndotela toda Yo, no te la mamaré, no me la mamarás Si me la dejas poner, no pones el olor No te la mamaré, si me vuelves el olor Te pido yo temblar, ya que no te vayas No te la mamaré, si me vuelves el olor